Sí, partido difícil, bueno, en estas instancias no podemos tomar gol de esa manera, no muy fácil, creo que pecamos ahí en salir, tal vez un poco no tan concentrado, nos costó bastante ante un rival muy difícil que vino a hacer su tarea, todo el tiempo se tiraban al suelo, era lo que venían a buscar, el empate, pero bueno, gracias a Dios reaccionamos. La idea era sumarle a tres, pero este punto también nos ayuda, seguimos dependiendo de nosotros mismos, eso es importante y mientras haya chance tenemos que pelearla toda, el entusiasmo de la gente ha sido muy buena, la respuesta de ellos en todo momento siempre ha sido buena y eso nosotros los jugadores lo valoramos, no le pudimos regalar los tres puntos que era lo que queríamos, pero bueno, al menos sumamos de uno y hay que seguir, hay que seguir.